Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta inauguración de la exposición La Creación del Mundo, de José Benítez y Fidencio Benítez. Dicha actividad forma parte de la vigésima edición del Festival Cultural de Otoño en Lagos. Nos acompañan presidiendo este acto la doctora Gloria Angélica Hernández Obledo, rectora del Centro Universitario de los Lagos de Moreno. A nuestro querido maestro Iretemay Fidencio Benítez Rivera. De igual manera agradecemos que nos acompañe el maestro Hugo Acosta Martín del Campo, director de Cultura del Ayuntamiento de Lagos de Moreno. En primer término, quisiéramos invitar a que el maestro Fidencio Benítez nos brinde unas palabras. Sí, buenos días. Gracias por la invitación que nos hizo aquí en Lagos de Moreno. Y gracias por invitarme aquí al museo también, por presentar la obra de mi papá y yo, que lo concluí. Y concluye la creación del mundo en 21 cuadros. La creación del mundo representa toda la cultura huirárica que está en la región, que es, por ejemplo, Chapala, Palabra de Chapala, Tatea y Aramara, San Blas, San Luis Potosí y Durango. Y el quinto es del centro, donde uno está parado. Las tradiciones de nosotros representan muy, es importante para todos los de Raritari, es recorrer todos los lugares sagrados y presentar ofrendas. Y yo le doy gracias aquí a la rectora y a Hugo por todas las invitaciones y también Uriel, pero por ahí se retrasó un poquito. Pero ahorita vamos a estar en otra conferencia, si Dios quiere. Pero gracias por toda la universidad que me está invitando aquí en Lagos. Y no nomás aquí en Lagos, vamos a ir en otros lados también de la universidad, en otras rectorías, para presentar la obra. Para que es una conservación que mi papá nos inculcó, para que todo el planeta, ahí en nuestra cultura, representa muchas cosas de la conservación de la naturaleza, la tierra, el aire, el fuego. Por eso el arte es una presentación que nosotros transmitimos en cada cuadro que van a ver ahorita aquí en el Centro Cultural de la Casa. Me gustaría que aquí en Lagos conservaran el agua, las tradiciones, a través del agua nosotros transmitimos una sabiduría y conocimiento. Y nuestra madre tierra también. Y muchas gracias. Muchas gracias. Continuando con la orden del día que tenemos preparada, invitamos a la doctora Gloria Angélica Hernández Obrero para que nos comparta unas palabras. Gracias. Buenas tardes a todos. Qué gusto de tener aquí gente que le interese esta maravillosa obra que vamos a ver. Que nos están acompañando, gracias a todos. Por aquí veo a algunos artistas, como ya. Buenas tardes a todos. Esta obra cuenta con un matiz único y profundo que nos brinda una mirada al mundo desde una perspectiva completamente diferente. Como en cada una de las culturas y religiones existe una explicación sobre la creación del mundo. En este caso, la cultura de los huirraicas narra la creación a través de una serie de retablos que narran una maravillosa historia de cosmovisión del mundo como lo conocemos en la actualidad. Algunos aspectos clave de esta fascinante cosmovisión son la conexión con la naturaleza, el rol del peyote, rituales y peregrinaciones, mitología y creación, el arte y el simbolismo. Muchas gracias a José Benítez, donde quiera que estén, a Fidencio, su hijo, por relatar y compartir la historia de la creación del mundo desde la cultura huirrarica. Una cultura que ha prevalecido en los estados de Jalisco, Nayarí, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Agradezco también al maestro Uriel Noño Gutiérrez, tuvo un pequeño retraso en la carretera, pero ahorita llega. También por el apoyo que ha tenido la comunidad huirrarica brindando desde el Norte y por hacer posible la realización de este evento y por traernos a Fidencio y a su obra. Quiero decir algo que, de hecho lo escribió Chávez. El arte que se plasma a través de los objetos artesanales y expresiones culturales, contribuye a la creación cultural de la sociedad y fomenta la convivencia de una cultura de paz, traspasando fronteras al entendernos por medio del arte y comprendernos más allá del lenguaje verbal. Este es uno de los objetivos del Festival Cultural Otoño en Laos, latir por una cultura de paz. Entonces, ya sin más preámbulos, siendo las 12.18 de este viernes 13 de octubre del 2023, declaro formalmente inaugurada la exposición La Creación del Mundo y les pido que sigamos latiendo por una cultura de paz para El Culagos y para Lagos de Moreno y la región Altos Norte. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora procederemos al corte de listón para dar inaugurada esta exposición. Una, dos, tres. Los invitamos a pasar a disfrutar de las dos salas de exhibición y al terminar el recorrido, los invitamos a la conferencia La Cosmovisión Wixárika y el concepto de Nirequibia, en la Escuela de Artes de Lagos de Moreno, que se encuentra justo en el edificio de atrás. Muchas gracias y disfruten la exposición. ¿Enseñaremos todo el proceso en el mismo, para cada cuadro? No, es diferente. Lo que creo bueno es distintos son los colores. Sí, obviamente la figura y todo es distinto. Pero la, digamos, la técnica, obviamente, es el proceso. Es con las uñas. Solo con las uñas lo vas pegando. Y si es estambre, ¿no? Sí, es estambre. Es un estilo de cristal y diamante también. Sí, es un estilo de cristal y diamante. Sí, es un estilo de cristal y diamante. Sí, me encantaba ver en cada uno de sus cuadros, desde la salida a la ida, que tienen para ir a buscar el lugar especial. Y luego ustedes, tú pusiste, o tu papá puso unas maravillas ahí, con toda la flora y la fauna de ustedes. Ven ahí ustedes el armadillito, ven los venaditos, el conejo, ven la serpiente y todo ello. Pero hay unos cuadros en especial, el último de tu papá y el primero del tuyo, de allá de arriba, que significan muchísimo para nosotros. Cómo nació el sol. Me impresionó demasiado. Fue algo maravilloso porque ustedes pueden ver el sacrificio que hace el hijo de inmolarse para darnos el sol. O sea, es una maravilla. Yo sinceramente los felicito y en donde esté también. Me llamó muchísimo la atención esa y ver, por ejemplo, la mitología, cómo también ustedes le dan esa cosa tan especial. ¿Viene enumerada? Sí, entonces empieza allá. ¿Es el número? Ah, ahí está enumerada. Sí, está enumerada. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Así es. Nos vamos caminando para que entren nosotros. Y arriba está lo que sigue. Sí, la parte donde se forma el hombro. A ver. No, no, no. Aquí, con... Ven. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no te cuesta diferente a una hora. Bueno, bueno, este... Ahorita 30. pero al amor no los tengo tan grandes y luego los congreso muy mucho hay codos, muchas veces que están ahí a la tienda de los fascistantes ahí hay un poco pero si usted ya ha visto también se ha llevado así de grande es para fumar porque tenemos caballitos de estos cuando no se vi que son cuerdas de los salidos pero no se va a la casa a ver si se pueden ver como si son cuerdas de los salidos gracias